En esta presentación, hablaremos sobre la propiedad, la planta y el equipo. Tenga en cuenta que las propiedades, planta y equipo pueden denominarse activos fijos o activos depreciables. Y la propiedad, la planta y el equipo incluirán cosas que son tangibles, tangibles, lo que significa que realmente podemos tocarlas. Son cosas que son físicas, tangibles. Podemos moverlos de un lado a otro. Normalmente, se van a utilizar en las operaciones. Entonces, cuando pensamos en la propiedad tangible, el mismo tipo de propiedad podría ser un inventario o un equipo de plantación de propiedades, dependiendo del uso de esa propiedad. En otras palabras, si tuviéramos algo como una carretilla elevadora y la usáramos para el negocio, eso sería una forma de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, si estamos en el negocio de comprar y vender montacargas, entonces sería inventario. Así que estamos hablando de esos tipos de activos tangibles que se van a utilizar en beneficio del negocio, para las operaciones comerciales, y tienen un beneficio futuro. Así que tenga en cuenta que todos los activos tienen básicamente un beneficio futuro. Por eso los tenemos, por eso son activos. Por eso no son gastos. Todavía no los hemos consumido para ayudar a generar ingresos en este periodo de tiempo, los mantenemos con la esperanza de que nos ayuden a generar ingresos en el futuro. Al considerar la propiedad, las plantas y el equipo. A menudo nos hacemos la pregunta, ¿deberíamos poner algo en los libros cuando lo compramos como un activo, o deberíamos ponerlo en los libros como un gasto? La mayoría de nosotros sabemos intuitivamente que ciertas cosas deberían ser activos, como los edificios, como el equipo, y echaremos un vistazo a esos ejemplos. Sin embargo, a menudo no sabemos exactamente por qué. Intuitivamente sabemos esto, y la regla es que, debido a este beneficio futuro, si estamos comprando algo y tiene beneficios futuros, entonces a menudo debe ponerse en los libros como un activo. Si compramos un coche, no estamos consumiendo el coche hoy para el uso de hoy. Es posible que lo estemos usando un poco hoy, pero se usará durante mucho tiempo en el futuro y, por lo tanto, debe capitalizarse en los libros y luego gastarse durante un periodo de tiempo. Así que estos van a ser los componentes de los activos de los que estamos hablando en términos de propiedades, planta y equipo. El ciclo de vida de la propiedad, planta y equipo generalmente comenzará con la adquisición, con la compra. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar un edificio, primero vamos a tener la adquisición, luego vamos a asignar el costo a los periodos beneficiados. Y ese va a ser el punto clave aquí. Es por eso que lo capitalizamos, porque no podemos asignar el costo en el momento en que se compra, incluso si pagamos en efectivo por ello, porque vamos a estar consumiendo esta propiedad, plantando equipo a través de periodos de tiempo futuros y, por lo tanto, bajo el principio de emparejamiento, debemos asignar el costo a esos periodos de tiempo futuros cuando se consume para ayudar a generar ingresos. Así que, por supuesto, nuestro problema va a ser cómo hacerlo. Vamos a tener diferentes formas en las que hablaremos sobre la mejor manera de hacer esa asignación y necesitaremos estimaciones para hacerlo. Al final de la vida útil de los activos o de las plantas y equipos de la propiedad, normalmente nos desharemos de ellos en algún momento. La mayoría de las plantas y equipos de la propiedad no durarán para siempre y habrá algún momento en el que tendremos que deshacernos de ellos. Y esos van a ser los tres tipos principales de entradas en el diario que tendremos que hacer cuando compremos la planta y el equipo de la propiedad, lo cual es bastante sencillo. Básicamente, vamos a debitar la propiedad, la planta, el equipo y los activos y acreditar lo que paguemos por ello, en efectivo o en un préstamo. La parte complicada será, por supuesto, la asignación. Y hablaremos sobre los diferentes métodos de asignación y cómo calcular los métodos de asignación. Y luego tendremos la disposición, que también puede ser un poco complicada, porque introduciremos una nueva cuenta, y esa va a ser una cuenta de activos contra la depreciación acumulada. Probablemente lo hemos visto antes, pero realmente no lo hemos calculado ni trabajamos con cómo se produce ese número. El costo de adquisición va a ser parte de la propiedad, plantas y equipos. Y eso está bastante claro. Cuando compramos plantas y equipos de la propiedad, sabemos que el precio de compra de los mismos será parte del costo. Pero también es importante tener en cuenta que también se necesitarán gastos para prepararse para el uso. Entonces, si estamos colocando algo en su lugar, si tenemos que hacerlo, si compramos un refrigerador y tuvimos que poner el refrigerador en su lugar y pagar por esa instalación, entonces esa instalación, aunque no fue el precio de etiqueta, es parte de lo que necesitamos para ponerlo en funcionamiento y, por lo tanto, sería parte de esa propiedad, planta y equipo que capitalizaríamos, no gastaríamos, y luego asignaríamos a lo largo de la vida útil. Entonces, si hablamos, ahora hay algunas categorías diferentes, de propiedades, planta y equipo. Uno va a ser la maquinaria. Así que estamos hablando de maquinaria y equipo y que, por supuesto, cuando compramos algo como una carretilla elevadora, vamos a tener el costo de adquisición. Bien, vamos a hacer que se gasten gastos usados para prepararse para el uso de ese montacargas. Entonces, lo que sea que tengamos que hacer para que la carretilla elevadora funcione, además de los costos de adquisición que vamos a incluir, obviamente, el precio se va a incluir en términos de lo que se capitaliza. Lo que estamos sumando aquí es lo que se va a capitalizar como esta carretilla elevadora. Y uno pensaría que sería solo el precio de etiqueta, pero todas estas cosas estarían incluidas, el costo de adquisición, los gastos que el precio estaría relacionado con él, los impuestos. Si tuviéramos que tener impuestos sobre las ventas en la carretilla elevadora, eso estaría incluido en cualquier instalación. Obviamente, una carretilla elevadora, ya sabes, si tuviéramos que transportarla aquí, probablemente la instalación no estaría aquí, pero el transporte posiblemente estaría aquí. Si tuviéramos que comprar la carretilla elevadora y luego enviarla, entonces no podríamos simplemente gastar el costo de envío. Y tenga en cuenta que esa es realmente la diferencia aquí que queremos tener en cuenta. La pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con el impuesto sobre las ventas? ¿Podemos gastar eso? ¿O deberíamos ponerlo en mayúsculas? No, tenemos que capitalizarlo porque estamos comprando la carretilla elevadora. ¿Y la instalación? ¿Y si tuviéramos que instalar algo para poner en marcha la carretilla elevadora? ¿Podemos gastar eso? ¿O deberíamos ponerlo en mayúsculas? Bueno, si es para la compra inicial y necesitamos hacer la instalación, normalmente debemos capitalizarlo como parte de mantener la carretilla elevadora en funcionamiento, preparándola para el transporte de uso. Deberíamos gastar eso si tuviéramos que pagar el transporte además del precio de etiqueta de la carretilla elevadora. ¿O ponerlo en mayúsculas junto con la carretilla elevadora? ¿Debemos ponerlo en mayúsculas normalmente porque necesitábamos el transporte para poner en marcha la carretilla elevadora y para su uso en las operaciones? El seguro de transporte es otro ejemplo de que se debe pagar un seguro durante el proceso de transporte que también debe capitalizarse en lugar de contabilizarse. Otra categoría de propiedades, plantas y equipo, es la construcción. Entonces, si compramos un edificio, tenemos cosas similares. La pregunta es, ¿qué vamos a incluir en el coste del edificio? Un razonamiento similar estaría en su lugar, pero tenemos algunos factores diferentes al considerar el edificio. Obviamente, el costo de compra o construcción estaría en el edificio. Entonces, si acabamos de comprar el edificio, entonces cualquiera que sea el precio, claramente estaría en él. Si construimos el edificio, entonces puede ser un poco confuso pensar en ello. Porque el proceso de construcción podría ser un proceso largo, y básicamente estamos capitalizando todo a través de todo ese proceso de construcción del edificio como parte del costo del edificio, lo que significa que normalmente no somos gastos, cercando nada durante ese proceso de construcción. Vamos a ponerlo en los libros como un activo de capital, los costos del título, los impuestos, los honorarios del corredor para la compra del edificio, los honorarios de los abogados para la compra del edificio. Todas estas van a ser cosas que se van a capitalizar junto con el edificio, porque hay que hacerlas para que el edificio esté en funcionamiento. Y de nuevo, la pregunta sería, bueno, ¿podemos gastar estas cosas, o deberíamos capitalizarlas? Y realmente depende de tu ángulo en cuanto a si lo que te gustaría hacer como negocio, ¿qué hace el dueño del negocio le gustaría hacer? Tenga en cuenta que la capitalización generalmente hace que el negocio se vea mejor, porque estamos colocando el activo en los libros y no lo estamos gastando a lo largo del tiempo tan rápidamente. No lo estamos descartando en este periodo de tiempo y, por lo tanto, los ingresos netos suelen ser más altos, así como los activos. Sin embargo, en el caso de los impuestos, normalmente querríamos que los ingresos netos fueran más bajos para deducir más deducciones y tener unos ingresos netos más bajos e impuestos más bajos. Entonces, dependiendo de cuál sea su objetivo, la empresa puede preguntar de cualquier manera y esperar de cualquier manera que algunas de estas cosas se puedan gastar o capitalizar como parte del edificio. Así, por ejemplo, podrían estar esperando poder pagar algunos de los impuestos relacionados con el edificio, de modo que la carga para reducir sus impuestos, sus impuestos sobre la renta y la tarifa de corretaje. La pregunta podría ser, bueno, ¿puedo deducir la tarifa de corretaje este año, en lugar de capitalizarla y luego gastarla? Y ese tipo de cosas pueden acumularse, y tenemos que seguir las reglas aquí en términos de lo que se debe asignar. Estos van a ser parte de la compra y parte de la puesta en marcha del edificio, y por lo tanto deben ser parte de la capitalización del edificio, no un gasto cuando se paguen. Luego vamos a tener mejoras en la tierra. Ahora tenemos la tierra y luego las mejoras de la tierra. La tierra es, es, es lo que es. Solo va a ser el terreno en el que va a estar el edificio, y no es algo que se vaya a depreciar ahora, cosas que ponemos en el terreno que van a ser estructuras permanentes, como entradas de vehículos, cercas, arbustos, iluminación, estacionamientos. Esas van a ser todas las cosas que vamos a decir que son mejoras de la tierra, por lo general. Y ese va a ser el tipo de activos que tenemos para las mejoras de la tierra. Vamos a depreciar a lo largo de la vida útil de las mejoras. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque la tierra no suele desaparecer, pero las mejoras sí. Así que, sea lo que sea que le hagamos a la tierra, vamos a hacer, si es típicamente, algo que es como estar permanentemente unido a la tierra, o instalado en la tierra de alguna manera que, básicamente, si vendieras la tierra, todavía tendrías las estructuras en ella. Lo más probable es que sean mejoras, y que se deterioren con el tiempo y, por lo tanto, deban depreciarse. Tener necesidad de tener el costo asignado. Sin embargo, la tierra en sí, una vez comprada, realmente no se deprecia. El costo es el que es, y va a estar ahí para siempre. La tierra no va a desaparecer en una vida humana, con suerte. Entonces, si tenemos tierras, es otra categoría de propiedades, plantas y equipos. W. Esto está incluido en la compra de tierras, obviamente, la compra del precio de la tierra. Los mismos principios que están en juego aquí, el seguro de título, por lo que sería parte del costo de la tierra, el seguro de título, los honorarios de agrimensura. Si hay alguna tarifa de agrimensura que estaría en el costo de la tierra y se capitalizaría, tenemos las comisiones de bienes raíces que serían un costo de la tierra, y tenemos la búsqueda y transferencia de títulos que también va a ser un costo de la tierra y las mejoras.